Integrantes de la agrupación Juventudes del Más tomaron simbólicamente la gobernación. Ellos dieron un plazo de 48 horas para la firma del convenio interinstitucional que permita aplicar el SUS. La gobernación reitera que no firmará hasta que el gobierno asuma el pago de 1.800 ítems. ¡La luz para todos! ¡La luz para la luz! ¡La luz para la luz! ¡La luz para la luz! Si es que no se firma el convenio interinstitucional para la aplicación del seguro único de salud. En 48 horas, si el señor Rubén Costa no hace el caso al pueblo cruceño, nosotros vamos a convocar a todas las organizaciones sociales y al movimiento socialismo para tomar las acciones radicales. Si hay que tomar el colegio médico, lo vamos a tomar. Si hay que tomar la gobernación, la vamos a tomar. Ante esta protesta, el director del Servicio Departamental de Salud de la Gobernación Cruceña se pronuncia... Asumir posiciones como un grupo de personas que evidentemente representan a un grupo político, en este caso al más, es realmente mostrar, politizar la situación de la salud. Además, el director del CEDES ratifica que la gobernación de Santa Cruz no firmará el convenio interinstitucional por la siguiente razón... Es que estamos esperando la respuesta de la ministra, ¿no es cierto? No tenemos en nuestras manos ningún convenio formal. Nosotros como Santa Cruz le hemos pedido formalmente un convenio a la ministra. Para los sectores sociales afines al movimiento socialismo. A partir de hoy, corte el tiempo y el plazo que le dan a la gobernación de Santa Cruz para que firme el convenio. ¡Gracias! ¡Gracias!